Es muy raro la hibridación en la naturaleza. ¡Qué loco! Existe hibridación de diferentes especies, pero obligadas por el hombre, ¿no? Sí, como el Pug. No, no, fíjate, el Pug no, no es... ¿El Pug no? El Pug no es... ¿No fue una creación de... Sí, es una creación. ...amalgamas entre perros? Pero entre perros. Ah, ok, aquí no... No, hibridación es cuando es entre otra especie. Ah, ok. Aquí a lo del Pug se le llama selección artificial, porque el Pug... Selección artificial. Selección artificial. Es que existe la selección natural. Sí, 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 pero suena como tratar de... De ser la naturaleza tú. Sí. Es lo que hace el ser humano. Porque la selección natural busca que los... Que la especie brinque la barrera de la selección natural. Y se tenga que adaptar, ¿no? Por eso es que se generan así, digamos... Por eso es que tú miras un lobo, por ejemplo. El lobo es el perro que hizo la selección natural. Sí. Tú lo miras, sus orejas están diseñadas para fulanita cosa. Agarrar, sentir desde allá, así, así. El clima. Sí, pues las vibraciones, no es que sus patas están hechas para esto. Sus colonillos, todo tú lo miras, es una máquina perfecta. Que hizo la evolución, la selección natural, ¿verdad? Porque si no estuviera así, se hubiera extinto, ¿no? Así es como funciona la evolución. Acordemos que Darwin fue el que descubrió todo eso. Él se dio cuenta de eso. Y en la selección artificial, es cuando el ser humano selecciona los genes que a él se le hagan bonitos. No le importan. Por eso, o sea, por eso hay un meme, ¿no? Hay un meme, fíjate, en el que está un lobo. Dice, un lobo hace miles y miles de años, ¿no? Mirando a los humanos en las cavernas. Porque así fue la domesticación del lobo, ¿no? Se empezaba a tener roces con el ser humano. Empezaba a tener roces. Hasta cuando ya se hicieron, hicieron una simbiosis, ¿no? Yo te brindo comida. Algunos lobos se dieron cuenta que el ser humano les daba comida. Y no ocupaban cazar. Y el ser humano se dio cuenta que teniendo a los lobos de su lado, pues tenía un enemigo menos. Porque antes éramos enemigos, ¿no? Ajá. Éramos enemigos a muerte. Porque de hecho los lobos tienen un sistema. Y ahora fue una protección también. Los lobos tienen un sistema muy parecido a nosotros. ¿En qué sentido? En la sociedad. O sea, tienen una sociedad parecida a nosotros. En la que hay un líder. En la que están los, como los cazadores, ¿no? En la que están las hembras que cuidan a las crías. En la que están los viejos. O sea, y los humanos en aquel entonces de las cavernas. Era igual, ¿no? Era. Exactamente igual. Éramos iguales. Y de hecho competíamos mucho porque casi nos distribuíamos en el mismo, digamos, en los mismos ambientes. No estábamos distribuidos. Y competíamos por las mismas presas. O sea, hubo muchos roces. Digamos que había una guerra interespecies, humanos, lobos, ¿no? Ok. Hasta cuando llegó esta amistad, ¿no? Que hubo lobos que se fueron acercando a los seres humanos. Les daban comida. Muchos lobos tenían genes, pues, más dóciles, ¿no? Y estos se iban acercando cada vez con el humano. Pasaron cientos de años. Y los humanos ya los tenían como amigos. Los lobos los tenían como amigos y hacían, ya hacían un tipo de selección artificial en ese entonces. Fíjate. ¿Cómo, cómo es la selección? ¿Cómo empezó la selección artificial del lobo? Este, digamos que una, una loba. Bueno, perra ya porque ya hace, ya era del ser humano. Tenía diez perritos, ¿verdad? Diez lobitos, pues, diez perritos. Sí. Este, y, y de esos diez perritos, cuando ya estaban en estado mediano, había dos que eran bien agresivos. Traían los genes salvajes. Ok. Que así mordían, mordían al humano y eran muy imperactivos y todo eso. ¿Y qué hacía el humano? El humano lo sacrificaba. ¿Por qué? Para evitar que esos genes siguieran estando en las siguientes generaciones, ¿no? Y así, así, miles y miles y miles y miles de años hasta llegar a los perros actuales que tenemos ahorita. Al chihuahua, ¿no? Al chihuahua, pero no, creo que el labrador es el perro más doméstico. Es el éxito del ser humano de que tú miras un lobo salvaje, así todo peligroso, ¿no? Y así, con muchas, y miras al labrador, un perro tranquilo, así. Miles de años de esto a esto, ¿no? Sí, ya existieron muchas malformaciones en las que fueron por otros caprichos como los chihuahuas, los trucos, todo eso. Pero al final de cuentas, como te digo. Es la evolución de la misma especie seleccionada por el humano. Por el humano, el humano hace esa evolución, ¿no? Por eso dice el meme, están los lobos, dice, están así los lobos en las montañas y mirando a unos humanos que están comiendo ahí. Ah, dice, vamos para allá, dice, hay comida gratis, ¿qué nos puede pasar? Diez mil años después, un pug con un gorrillo así. O sea, no manches, o sea, de que miras al lobo fuerte, así, perfecto, y acaba un pug, ¿no? Con tantas malformaciones genéticas que el hombre ha estado cruza, cruza y cruza y cruza y cruza. Cientos de años de cruza. Sí, inclusive también para la guerra se utilizaba esta selección artificial, ¿no? O sea, todas las razas de perros. Todas las razas de perros son más de 150 razas de perros y todas son producto de la selección artificial. Cuando el ser humano se dio cuenta que podía escoger y que los genes se heredaban. Las malformaciones genéticas se heredan. De hecho, un ejemplo que cuando yo doy clases, de hecho, hay en un libro de texto de biología para explicar lo que es la selección artificial, viene las ovejas de Ancon, las ovejas de Ancon, que era un granjero, un granjero, un inglés, que tenía ovejas y que él vendía la lana, no vendía la carne, pues ovejas de lana. Y que él, pues, cada año, pues, gastaba mucho dinero en hacer cercos, ¿no? Porque las ovejas se brincaban en los corrales, ¿no? Para que no se le escaparan, gastaba mucho dinero en cercos. Y en una de esas, le salió una oveja con las patas cortas. O sea, una malformación genética, ¿no? Pues ahí ya nos tenemos que meter. ¿Por qué surgen las malformaciones genéticas? Pero, pues, eso lo... Ahorita lo... Sí, sí, este... Sí, igual a las... ¿Cómo se llaman? Las especies transgénicas, también podemos hablar de eso. Ah, sí, especies transgénicas. Pero bueno. Bueno, entonces, fíjate, aquí estamos hablando de la selección artificial, ¿no? Que, de hecho, fíjate, las especies transgénicas es como... Es para evitar... Porque hacer una especie, hacer una raza de perro, ¿no crees que es de un día para otro? Sí, eso... Tardan cientos de años para hacer una raza, ¿no? Y con las especies transgénicas es de un día para otro, pues. Es lo más tecnológico en cuanto a, digamos, genética ahorita, ¿no? Biogenética. Sí, lo más eficiente. O ingeniería genética, sí. Bueno, entonces, fíjate, este señor... Fíjate cómo se crea una raza. Ahí te voy a dar a entender cómo es que se crea una raza. Y no nomás de ovejas, ¿no? Sino las de perro, las de caballo. Todos los animales que ha domesticado el ser humano. Verdad que, por ejemplo, tú dices, ah, caballo. Pero verdad que está el caballo fulanita raza. El árabe, el español, el Mustang, por ejemplo. Y muchísimas, ¿no? Muchísimas razas hay. No sé cuántas habrá de caballo, ¿no? Pero de perro sí sé que hay más de 150 razas, ¿no? Este... Bueno, este señor de las ovejas, volvamos otra vez aquí con el señor de las ovejas. Este señor de las ovejas, le salió la oveja con las patas cortas. Y él, al ver esto, ¿qué dijo? No, pues tengo que sacrificar a esa oveja. Me salió con las patas cortas. Y no vaya a ser que esa malformación... Porque así se hereda, ¿no? Esa malformación, si ella se empieza a reproducir, va a hacer que más ovejas me salgan con las patas cortas, ¿no? Que es lo que pasa con muchas personas que crían animales, ¿no? A muchos granjeros, por ejemplo, te salía una vaca, digamos, que estaba con una malformación. Y la sacrificas para evitar que esta se reproduzca y deje su descendencia, ¿verdad? Pero así es como funciona la selección artificial, fíjate. Entonces, este señor, dije, no, pues la voy a sacrificar a la oveja. No tiene caso porque... Se va a reproducir con mis otras ovejas y me va a perder la... La ganancia, sí. La línea, pues la línea genética. Es por eso que los ganaderos, o cualquiera que tenga a vez de correr, cambia al semental. Sí. Porque las mutaciones muchas veces salen cuando la misma... Digamos, los mismos genes están dando vuelta nomás, ¿no? Y chocan, ¿no? Hay como un choque ahí. Sí, pues las... La sangre, pues. La sangre, pues, ¿no? Sí, en todos los seres vivos, ¿no? Llega el momento en que si tú tuviste un toro, por ejemplo, tienes vaca y tuviste un toro y ya... Preñó a todas, la siguiente generación son hijas de ese toro, ¿verdad? Y hay que evitar de que ese toro tenga hijos con sus hijos, ¿no? O sea, con sus hijas, con las vacas. Porque van a tener deformaciones. Sí, va a haber deformaciones. Por eso es que los ganaderos cambian los toros, se comunican con otro ganadero. Oye, estoy viendo este toro o pásame el tuyo, ¿de dónde viene? El chiste es que entre más alejada esté la genética, hay, digamos, un mayor beneficio, ¿no? Así es la vida también, fíjate. Por eso no hay que mezclarse entre familia, ¿no? Por eso el incesto está prohibido, ¿no? Sí, y por eso ahí a la prima, pues, no, no hay que... Ajá, no es Monterrey aquí. Pero, Simón, ¿y qué pasó con la historia? Ah, fíjate, volvamos a irle a las ovejas. Entonces, este señor miró que las ovejas, pues, salió con las patas cortas. Dijo, la guay, tenía que sacrificar, ni modo. Pero en una de esas, este señor se dio cuenta que esta oveja, que era todo igual. Simplemente tenía las patas cortitas. Era como la oveja grande, el cuerpo igual. No más que su deformación, digamos, la malformación genética fue de que las patas no se desarrollaron bien, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que esta oveja, cuando se escapaban las otras ovejas, se brincaban en el cerco. Esta no se podía brincar en el cerco. Sí, mon. Dijo, ajá, esta oveja que ya estaba a punto de sacrificarla para que no manejara ese gen de las patas cortas. No se puede brincar en el cerco. Y las otras sí. Sí, mon. Entonces, fíjate, cómo la... Después, ¿qué hizo este señor? Oye, ojalá tuviera todas como esta. Esta oveja que estaba a punto de sacrificar, la dejó como semental. Y ahora se volvió al revés. Entonces, las ovejas que salían con patas sanas, las iba eliminando. Las iba eliminando. Sí. Y al final de cuentas, como te digo, tardó como 40 años. Porque hacer una raza completa y apura tarda mucho tiempo, ¿no? A los 40 años llegó un momento en que él ya tenía como 500 ovejas con las patitas cortas. Y él le llamó las ovejas Ancon. Le puso su nombre a la raza. Patentó acá. Sí, así es como nacen las razas. Así, perro chihuahua, bulldog, bull francés. O sea, todos esos son... Porque alguien estuvo ahí. Por sus huevos. Por sus huevos dijo, ah, voy a inventar una raza. Sí, mon. Así es como puedes inventar una raza tú. O sea, tienes un perro y de repente te sale un perro, no sé, que tiene una malformación genética. Que las orejas como le salen en forma como de, no sé, de una seta así, pues. Sí. Supongamos, ¿no? Ok. Eso, ah, las orejas también geniales de este perro.